Ha sido un partido cerradísimo, un gol maravilloso para empatarlo. Así llegamos al final del tiempo regular, 90 minutos y el partido empatado. Ahí tiene compañía en esa jugada. Gran cintro, gol. Ni un cuarto de oro en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos, o se queda como estamos o vemos muchos goles. Enorme opción que se le presenta, ¿la va a aprovechar? ¡Santo! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. El punto de la... ¡lo tiene y está! ¡Es un cabezazo fantástico! Esta defensa no puede seguir permitiendo las ventajas que otorgan frentazos como el que ha provocado este gol. A mí me parece que esto lo entrenan durante la semana. No puede haberse creado por instinto. ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! El público se ha vuelto loco, ¿eh? Ya lo daban por perdido. El equipo sacó las garras, empató el partido y ahora todos contentos. ¡Balón cargado de peligro! ¡Y le pega con un tubo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mira, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. ¡Santo! ¡Llega el gol para meterse de nuevo en el juego! ¡Para un final la CIA hay que ponerse de pie! ¡Y así está en la grada, Mario! ¡Hemos! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Y ahora ha empatado el partido! Con el poquito tiempo que quedaba, le arruinaron la fiesta al rival.